¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast Music for Life, episodio número 15. Amigos, un poquito tarde, pero la verdad es que estuvimos ocupadones. Aparte fue aquí en México primero de mayo, día del trabajo, que extrañamente el día del trabajo no se trabaja. Estamos con el buen Richux. Richux, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amiguitos? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Extrañamente no se trabaja? Extrañamente... ¡Ay! No le había puesto play acá. No se trabaja y... y Blue dijo, no voy a trabajar. Me toca descanso. Pero qué raro, ¿no? O sea, el día del trabajo, no trabajo. Está bien, ¿no? No, a mí se me hace... Oye, pero es el único día que no se recorre. Pero la neta a mí se me hace bien. Está raro, ¿no? O sea, día del trabajo, güey, trabajas, lo celebras trabajando, porque es día de trabajar. ¿Sí? Pues yo digo... Según yo, no, pero... ¿No? ¿Por qué? Es algo parecido a lo que pasa con el 8 de marzo. Fue algo que... El 8 de marzo no hay nada, ¿no? ¡Ah! No, me funes. Anulo, mufa. ¿Cómo? Anulo, mufa. ¿Anulo, mufa? Ajá. Sí, ¿no? No, funa. ¿Qué es una mufa, güey? Ah, venimos chistosos en este episodio. Anulo, mufa. Dice acá mi compa el Rich. Es bueno verla con tu risa. ¿Cómo estás, mi buen Richux? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí, se ve que estás re bien. Todo chido. ¿Sí? Sí. ¿Qué hiciste en el día del trabajo? ¿Fui a pueblear con mi papá? ¡Anda! A Hidalgo. ¡Anda! Sí. ¿Con nuestros compas? Pasé. Pasé por donde viven el Budu y el Dams. Pasé por ahí. Por el de Bo... ¡Anda! Por el Charon. Por el Charon. Es por el Charon. ¿Y qué tal los pueblitos? Todo cool, todo cool. ¿Qué puebleaste? No sé, güey. Antes que no me cien los nombres. Pero fui a un... Pero tú no así ibas bulto. Iba bulto. El jefe te dijo, hey, párate, vámonos. Sí, dijo, vámonos. Y pues vámonos. Sí. Ya habíamos creado que no íbamos a trabajar ayer. Ya. Lunes y martes estuvimos ocupados. El domingo. ¿Con tu papá? No, pues los dos, ¿no? Ah, nosotros. Sí, sí, sí. Por eso estamos grabando, ¿qué? Sábado. ¿Jueves? ¿Jueves? Jueves, jueves. De hecho, seis de la mañana. Ah, o sea. Por eso nos ven esta cara de sueño. No, la verdad es que acabamos de comer. Pero, oigan amigos, la ventaja de que estemos grabando ahorita es que lo van a ver literal en dos horas. Son las, a ver, ahí chequenle. Son las dos diez. Va empezando esto. Que de hecho, hablando de empezar, va empezando esto. Entonces, aproximadamente como a las cinco ya lo van a tener disponible. Ya, ya. Fresquecito, ¿eh? Sí, de una. Fresquecito. Pero ya hay que empezar porque das hueva, bro. Oye, ¿qué le pasa a la gente? No sé, güey. A veces a algunos no les gusta escuchar las opiniones de los hermanos, güey. Es que, es que está chistoso porque cuando, como que no te llama la atención algo tanto, como que te da hueva. Sí, claro, pero ya es cosa de cada persona, güey. Exacto, y ahí es como, como que opinas. Es como estás en el TikTok, ¿no? Te sale algo que no quieres ver y le das no me interesa y no te vuelve a salir, güey. No le escribes a ese güey. Oye, brother. Das hueva. Ya no subas nada. Sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Siento. Con lo bueno viene lo malo. Con lo bueno viene lo malo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Diría mi compa el Dams. Exacto. Disfresado de. Ay, ay, ay. Pero bueno, ya. X. D. ¿Sabes qué? Ese vato que nos puso que dábamos hueva. Siento que es de esos vatos. Ha de ser uno de nuestros compas, ¿no? No, no, no. Es de esos pinches vatos pasivo-agresivos. Pasivo-agresivos. Oye, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. Pocas de la verga. Oye. Tú vas a decir buena onda, ¿no? Somos amigos. Es buena onda, ¿eh? Es buen pedo. Es buen pedo. O sea, te lo digo porque soy tu amigo, güey. Malo que no te lo dijera. Das hueva. Ya no toques. Ya no subas nada, bro. Pero X. Yo nunca le he puesto a nadie. ¿Nunca has echado hate? Sí, sí he echado hate, pero nunca le he puesto a nadie así como de, jaja, buen video, ojalá sea el último. O sea, ¿entonces qué hate echas, güey? No, pues más, más como, híjole, es que. Es que tú cuando. Ahí te va. Cuando comentes algo de eso en tecnología, güey, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, yo cuando veo que ponen una cagada en tecnología, no sé, el otro día estaba hablando un vato de que los iPhone 15 se sobrecalentaban muy cabrón. O sea, mucho, tanto que quemaban la mano. Así. Entonces yo le comenté, dije, ah, caray, ¿cuántos iPhone 15 tienes o de dónde sacaste eso? Porque yo no he visto nada. Y no tiene mucho que subieron esa madre, tendrá como un mes. O sea, ese sería a lo mejor mi tipo de. ¿De hate? De hate. Pero también me ha llegado a pasar que el otro día vi un TikTok. Ajá. De una chavita que se reían de ella. Ajá. O sí está feita. Entonces. O sea, lo único que puse fue. Ay, hijo. Lo único que puse fue, ah, la madre. Pues eso no es tirar hate. Pues hay diferentes tipos de hate. ¿Tú lo tomarías eso como hate? Los comentarios estaban llenos de cosas feas. Sí, sí, peor que el tuyo, güey. Sí, no, el mío fue, ay, la madre. Me espantaste. Digo, porque hay mucha gente que sí tiraba. Pero da duro, güey. Ah, es que son bien, son bien mierdas la gente. Pero bueno. Pero más la gente que no tiene nada que hacer, güey. Pues sí. No, y a ver, difícilmente uno de esos güeyes te van a decir algo en la calle. Yo lo único que hago es en los comentarios como ya le puedes reaccionar con emojis. En TikTok, ¿sí han visto? ¿O solo estoy con quinto? No, sí. ¡Ah! Que se calienta. Que me quema la mano por reaccionar. No, güey, este... Yo nada más le pongo las pinches caritas y hacer risa. Pero, ¿qué es lo único, güey? Yo sí le doy corazoncito. Y si el mame está chido, comento algo del tema, güey. Ya me meto a los comentarios a ver qué dicen ellos. Luego, hay en muchos, güey. Deberías meterte más a los comentarios porque luego pongo en muchos. Mi compa el Richux. ¿Ah, sí? Sí, güey. Voy a buscar ya. Así cuando sea una cagada o algo, métete a ver. A ver si no le he puesto mi compa el Richux. Lo voy a buscar y ya lo voy a poner. Soy yo. ¿No? Esto estaría cagado. Esto estaría cagado. Pero bueno, mi güey Richux. ¿Tenemos noticias importantes esta semanita? Sí. ¿Sí, no? No, te estoy diciendo. Debe de haber, debe de haber. Sí, sí, tenemos algo interesante. Sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay, pues por eso. Tenemos algo interesante. A ver, ¿qué? Dreamfields. Dreamfields. ¿Qué dice Dreamfields? Dreamfields ya nos anunció a su primer... Artista. Headliner, ajá. Su primer artista. Y es el mismísimo Carl Cox. Su headliner. Con un hybrid set. Que es lo mismo que tuvimos aquí en... En EDC. En Ciudad de México, en el EDC. Y pues ya es el primer confirmado. Todos pensamos que iba a ser John Sumit, ¿no? Yo creo que a John Sumit lo van a dejar más adelante, güey. Porque John Sumit... O sea, puede ser. Pero todos pensábamos que iba a ser John Sumit. O sea, tú hacía el primero... Pues por las rolas que ponían en sus publicaciones, uno pensaba, ¿no? Eso te daba a pensar que decís... Ah, John Sumit. Sí. Posiblemente hay varios que comentaron ahí en su publicación de... Porque ya ven que Dreamfields hace esta dinámica de distorsionar la imagen. Ajá. Suben que ya ahí viene su primer artista, ¿no? Simón. Posiblemente hay muchos pusieron... Ya, ya se han pusieron. Posiblemente no. Digo, yo no fui. Yo no puse... Yo no puse muchos... Puede ser, pero... Bueno, es Carl Cox. Vamos a tener un hybrid set. El Charlie Cox, ¿no? También, bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de eso. De quién más podría ser. Pero yo creo que a John Sumit lo anuncian, pero para... Ya faltando a lo mejor unos dos meses. O cuando lancen el line-up final. Yo creo que ahí ya viene John Sumit. O sea, sí, sí, estoy como un 90 de que sí lo traigan. ¿De que sí lo traigan? Sí. Sí, por el boom que está teniendo. Sí, es que sí está teniendo... John Sumit. ¿Eh? John Sumit. Sí, sí, John Sumit. Sí, John Sumit. Exactamente, mi bro. Pero, pues, así... ¿Quién más crees que venga ahí? Ahí, al festival. Dijimos la semana pasada, ¿no? Ah, sí, cierto. Ah, que tu top tres. Ajá, mi top tres. Es que ya cambió mi top tres, oye. Es que ya cuando ves a un artista que está anunciado, ya cambia, güey. Fíjate que ya no vería tanto a alguien como Guetta. Vería a Armin. No sé, tampoco. Creo que vino el año pasado, ¿no? O hace dos años. Sí. El año pasado, creo que es que tuvo Armada, ¿no? Porque no... Ah, creo que sí. Yo vería a alguien como... Como un tipo set, güey. Sí, o sea, todos tocan un set. No, no, no. Set. Set con zeta. Ah, ya. Yo veo como a un set. Como de ese... Estuvo chido el... Alán Walker. Pinche EDC, güey. ¿Cómo? Regresando a lo de la EDC México. EDC México. Estuvo chido su... El back to back, ¿no? Su evento de luces. Que se aventó en el main, ¿no? ¿Sí vieron los videos? No. Cuando tocó... Creo que tocó la de One More Time, que tiene ahí un edit de ese brother. Cuando tocó ese edit, todas las luces del escenario principal, porque no había... Fuegos artificiales. Sí, ¿no? ¿Por la contingencia? Ajá. Se aventó un... Hay unas luces bien parrillas. Tuvía mucho el escenario principal. ¿Tú lo estabas viendo? No, vi un video. Ay, perra. Estábamos en John Sumit, bros. A esa hora. John Sumit fue el... Van Sumit. ¿Sábado? No, el viernes, ¿no? El viernes. El viernes, el viernes. ¿Y el viernes también fue Carl Cox? Sí, güey. Cerró. Con razón ya no quería salir del circuit. Sí, no. Nadie, sí. Bueno. Tengo miedo que el próximo año me pase eso, güey. ¿Qué? Que no quiera salir de un escenario, güey. Pues es que ya te pasó este, güey. Por eso... O sea, a ver. Me la pasé muy chido, pero como que no me latió que no saliera de un escenario, güey. Como que cada año ya nos vale más padre los escenarios, ¿no? ¿Qué hacíamos antes? Íbamos a todos los escenarios. A ver cómo estaban, ¿no? No, y querías verme, aunque sea 15 minutos, a uno. Bueno, ajá. O sea, ay, tal, está en... Ay, sí, 15 minutos, vamos. Pero después vamos a regresar acá. Sí, no pasa nada. Y ahorita... Te va a ver tu mamá. Pero tres más que nada, ¿por qué dices, bro? ¿Qué te haces, viejo? Por la razón. ¿Sí? Me duele la rodilla. No. Bueno, a mí la neta es que ir a ver a algunos me dio hueva. Pero por el lugar donde estábamos. Porque la gente luego sí se pone bien idiota para que te dejen pasar. Y cuando fueron a Dreamfields, regresando a Dreamfields, ¿cómo se la pasaron? O sea, ¿sí fueron de escenario a escenario? Es que la diferencia es que EDC ya se hizo muy grande. Entonces trasladarte es... Por lo menos te echas 15 minutos caminando de un escenario a otro. Sí, güey. Y aparte hay mucha más... Y Dreamfields sigue siendo algo... A ver, es grande, pero es como los primeros EDCs, güey. O sea, que no caminabas tanto para llegar de un escenario al otro. O sea, fácil te avientas corriendo, güey. En uno o dos minutos ya estás en el otro escenario. Entonces, eso está chingón. Porque rápido... Si está tocando uno en el principal, rápido le corres, güey. Y lo ves. Si está tocando otro en el secundario, rápido le corres y lo ves. Y siento que allá, güey, como que no se aprieta tanto la gente. No sé. O sea, sí acá en Ciudad de México, güey. Yo creo que por eso le gusta tanto a los artistas venir. Porque neta... Güey, no... Había momentos donde no se podía pasar, güey, aquí. Sí, sí. Luego a mí me mandaban hasta adelante como para ir abriendo camino. A mí me caga eso, güey. O sea, porque... Güey, no... O sea, yo no soy de pasar y empujar. Sí, no, pides permiso. O sea, es como, güey, permiso, permiso, permiso. O agarras en lo que el güey está brincando hacia acá para meterte, güey. Pero ya cuando se hace para acá ya choca con todos. O sea, yo no soy... Pero ahorita, güey, han agarrado como una moda de pasar como pendejos, güey. O sea, como que van... Corriendo a la mano. Y empujándose. O sea, empujando así. Pa, 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 pa. Así, güey. ¿Qué pedo? Yo no me acuerdo que hicieran eso. ¿En mis años? En mis años de festival. Eso no lo hacían. ¿Cuántos años teníamos en el primer edición? 18, ¿no? ¿Qué tenemos? 17, 18, ¿no? 19, ¿no? 18. El primer edición fue en el 2015. Sí. Bueno, en el segundo. Hace nueve años. ¿No? Hace nueve años. ¿Cuántos tienes ahorita? 22. 22. ¡Ah! Yo tenía 12. ¡Ah! No, sí, como... 19. No, tenías como... ¡Hala! ¿Te sientes que fue ayer y mira? Hace cuántos años. Sí pasa, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces. ¿Qué? ¿Quién más viene? A Dreamfield. Yo digo que Seth. Yo digo que... ¿Quién? ¿Quién producción? Ahorita, termina, termina. Yo digo que alguna de las morritas del Tecno. Una Sahara, una Indira. ¿Alguna de sus 20 diosas? ¿Alguna de las 20 diosas del Tecno? ¿Alguna de ellas? Yo creo que se traen. Ay, yo le pígalo. ¿A quién más? Híjole. No sé, brother. ¿No sabes? Necesitaría ver una lista de DJs como para decirte, este sí, este sí. A ver. No, es que yo voy a decir pura... Puro top. Puro top. No, pues, güey, es que... Recordando los... Los lineups de Dreamfields. Está como que entre muy under y como que entre muy... ¿Cómo se llama el género este? Big Room. Ah, güey, el otro... Ah, Hardstyle. Eso, güey. Es que yo siempre me acuerdo de ese festival por Hardstyle, güey. Pero dicen que el otro año no fue tanto Hardstyle. ¿No? Pues no. Pero... Pues si llega otra vez Ants, el diseñador de Ants, va a estar still the cause. Creo que no era uno hosteado por Spinning Records. Pero eso ya tiene, ¿no? Sí, ya tiene. Era cuando Spinning estaba en su... El año pasado fue Ants. En su pick. Creo que Armada fue ahí, ¿no? Ok. Creo. No estoy seguro. Ojalá, ojalá lo vuelva a hostear Armada. Estaría buenísimo. Trans, ¿no? Tú, bye. Ah, es que yo lo voy a unir con la otra noticia que hay de la semana. Ah, bueno. No, yo también. Ah, pues todos. A ver, vamos a pasar a hablar de esa siguiente noticia, amigo Anduchux. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? La Ciudad de México. ¿Por qué todos se quieren venir a vivir a Ciudad de México? ¿Por qué todos quieren gentrificar Ciudad de México? ¿Por qué quieren que nos suba la renta del estudio? Sí, güey. Está free again. Again, again, again. Again, again. Yo no sabía que su Insta era así. ¿No? No. Hasta que me metí a buscarlo. Free again, 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 again. ¿Qué quiero con este vato? Joder, eso. Sí, güey. Está en Ciudad de México haciendo su disco. Todos decían que iba a tener una presentación. Junto con Skrillex, porque también es Skrillex. Y todo su equipo de Free the Game. De hecho, nos pasó, nos pasaron un, según un, ¿cómo se llama, güey? Un flyer, ¿no? De que iba a estar en Salón Urbano. Se llama así, ¿no? Salón Urbana. Salón Urbana. Salón Urbana. Ellos dos tocando. Yo lo veía muy imposible. ¿Viste que dijeron que ya ni el ceremonia hacía flyers tan culero? No, güey. ¿No lo viste? Chécate. ¿Ves que lo mandaron al grupo ese flyer? Sí, sí, sí. Que lo mandó Frida. Ajá. Bueno, ese día en la noche yo me metí a X. Estaba viendo en X. Generalmente me meto una o dos veces al día, güey. Como que es con lo que me informo de noticias, güey, que han salido. Ok. Por lo general son de tecnología. Pero bueno. Y de música. Entonces, estoy ahí bajando, 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 bajando y veo el flyer y un vato pone, un vato pone, díganme si esto es verdad o no. El mismo que nos envió Frida. El mismo flyer que nos envió Frida. Entonces, me meto a los comentarios porque pinche post se hizo viral, güey. Ajá. Y abajo tenía un chingo de comentarios. No mames, no es real. No, ya ni el ceremonia tiene flyers tan culeros. Güey, no mames, ni que fuera flyer del ceremonia. Güey, así le empezaron a tirar bien cabrón a los flyers del ceremonia, güey. Entonces, yo por eso. ¿Qué pasó, brother? No, que te cayó pesada la comida. Sí, güey. Yo te dije que hiciéramos un breakcito. Pero. Y entonces, ahí abajo todos están poniendo, güey, que era falso, que era falso, que era falso. Nada, falso, falso, falso. Nadie, ninguno de ellos lo ha publicado. Este. Ni sala urbana. O sea, los que, digamos que tenían que ver con esta presentación, ninguno había puesto nada, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya ahí, yo ya no le puse más atención. Ese día regresé a Ciudad de México y ya, güey. O sea, pero fue falso, güey. Sí, sí, fue falso. Entonces, pero, güey, están viviendo aquí. Qué chido. Están en la condesa. Y aparte fueron a tocar a Antrojuan. El Frida y él. ¿Dónde estás? No tengo idea. Antrojuan. Pero de sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. De sorpresa fueron. Oye, es que los van a estar jalando para clubs. Bueno, más bien, no tanto que los clubs, sino ellos. Sí, yo creo que ellos van y... ¿Qué onda, bro? Soy Frida Gain ahí. Déjame poner una rola, ¿no? Debe estar buenísimo, güey. O sea, y mañana tú serás el DJ. Y ya cuando voltees, está ahí Sony y Frida Gain. No. No. ¿Qué haces, güey? Sí, sí, fanearías acá de... Yo, mira, yo fanearía con el Skrillex. ¿Tú fanearías con el Skrillex? Sí, sí le iría a pedir foto. Es que... Es que estás tocando, güey. Estás tocando, estás chamando, quieres, ¿no? Tal vez en el momento... Después, ya que acaben. Sí, ya acabando, sí. Sí les pido una foto, güey. Tal vez en el momento, güey, no lo haría. Sí, en el momento no, güey. No, no, no. No en el momento de que toquen, güey. O sea, vamos a decir que ahorita nos los encontramos. Yo ahorita, güey, aquí sentado, yo te digo que sí me tomo foto. Tal vez en el momento, ¿no, güey? Ah, ¿los ves? Sí, los veo y digo, ah, güey, qué chido, ya los vi. Ok. Pero no lo sé. Es como una vez chida, me tocó verlo, ¿no? Así mismo. Pero a veces me dice, mira, ahí está sonido. Creo que estábamos en el taller y alguien pasó, güey, no me acuerdo. ¿No fue Pascual? Ah, creo que sí fue Pascual. Ah, sí, 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 el Pascual. Ah, ahí está Pascual. Ah, sí. Pero sí nos tomamos fotos con él, ¿no? El primer año. El primer año. Ya el segundo lo vi, güey. Ay, está Pascual. Pero, güey, ya no me acerqué a tomar mi foto, o sea... Pues bien, tiene su nombre, güey. Sí, puede ser eso, güey. Pero yo tampoco de todo eso. Pero no, y me quedo con él, ¿no? Yo siento que me lo voy a volver a encontrar. Que bueno, un año antes estaba llorando porque no se tomó foto con él. Un año antes. ¿No tienes foto con Pascual? No, no tengo foto con Pascual. Tampoco no te gustaría. Miren, yo me encontré al Skilex. Sí, imagínate estar viejito y... Cuando estés viejito a los 30. Que ya tengas pinche de demencia, güey, y digas... Ni de dos. No, si yo hacía ABC México con el Pascual. Todo con Alzheimer, güey. No, tocábamos juntos. Miren, ahí nos... Qué buenas épocas. Nos íbamos a... En esta foto estábamos en Cancún. ¿Registrar? En el Hayat. Ya para ver cómo había quedado el IDC. Ya teníamos... Me acuerdo que sí, ya teníamos el tiempo encima. Es más, veníamos llegando del autódromo de chocar las luces. Me acuerdo que sí, estaba fallando una bocina del lado derecho del circuit. No, no saben el problema que tenía el Haswell. Se dañó el Haswell del software. No. Y ahí en chinga, consiguiendo. ¿Sabes cómo siento que, güey, así si ya estás viejito y enseñas esa foto? Has ido a comer a los... A los... A los güey, a los puestos de la marquesa que tienen un chingo de fotos de un güey famoso, pero la tienen en el mantel, güey, y en la carta pegada en la pared, güey. Un güey famoso que se paró ahí y que, güey, le tomaron... Aquí en primeras fotos que las tomaron. Le tomaron una foto, güey. Un chingo de fotos de ese güey. Así, pinche foto ya. Aquí es donde comió el ingeniero... Exacto, güey. Rogelio. Así, güey. De la rolladora Banda de Limón. Así, güey. Así siento que... No, hay un restaurante, no me acuerdo en dónde, güey, que fue el Obama y otro güey de gobernador que fueron a comer, güey. ¿De aquí? Pero es que no me acuerdo si fue de México, güey. Ajá. Y todavía... Y dejaron así la mesa, güey. Nunca la limpiaron. O sea, ni quitaron los cubiertos, ni... Nada, güey. Sí dejaron la mesa. Y le tomaron foto y donde está la mesa pusieron la foto de ellos dos, güey, de que ahí comieron. Pero no es un restaurante así que tú digas top ni nada, güey, sino... Se ve casi como cualquier puesto de tacos de por aquí de nuestra casa. Se ve pro. O sea, sí. Pero a lo cual es que no es un restaurante así como polanco, güey. Sí, 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 sí. Entonces, así dejaron todo. Eche, gente está bien rara a veces, güey. Sí, güey, güey. ¿Por qué lo harías, güey? Pues mira, tal vez... Tal vez jalas más gente, güey. No sé. Pues sí, al final de cuentas dices... Bueno, por ejemplo, ya hablaste de esa madre, güey. Sí, exacto. Y se te quedó en la cabeza. Ese lugar, o sea... Hay muchos que han de decir, aquí era antrojuan, güey. A ver qué tal está. Como por qué fue Frida Gany y Skrillex. Sí, claro, güey. ¿No? Sí. Que según yo, iban puros de la Anahuaca de San Madrid, güey. Y creo que fue como un lado de una escuela, güey. Sí, güey. Porque me acuerdo que me salió un TikTok donde un güey entrevista a los de la Anahuaca y les pregunta cuál es el antro más chido. Ah. Y estaban entre Bar 27 y Antro Juan. Y iba ganando Antro Juan. Creo que sí. Sí, creo que sí, güey. Pero sí, o sea, mucha gente va a decir, güey, vamos a Antro Juan. A ver si... A ver qué tal está. Vuelve a tocar. Vuelve a ir. Ajá. No, yo cuando vi que estuvo Fred again, o sea, me dan ganas de ir a Antro Juan. Para... Pues ver cómo está, güey. Imagínate los que iban en Mood de escuchar reggaetón. No. No, güey. Antro Juan ya está bien culero. Ya no pone reggaetón. No, güey. No puso la del percho, güey. Ay, pero bueno, con la gentrificación. Ah, ¿quién invitaste a estos güeyes que no saben tocar? Digo, gente que no los conozca, lógicamente, güey. Pero sí, entonces, ¿a qué ibas? Fred again en Dreamfields. Entonces, los humores han crecido porque Fred again en su publicación puso que a finales de año los está tocando, haciendo un show para regresar. Entonces, muchas veces te dicen que va a ir a Dreamfields. Oye, pues qué chido, ¿no? Que... Que se armen un show solo. Yo digo que van a armar un show, güey. O sea, Fred again fue el que hizo un desmadre acá en el... Parque Bicentenario. En el Parque Bicentenario, ¿no? Que avisó así de que, hey, quiero tocar y rápido se pusieron a ver qué onda. Yo digo que van a armar algo, güey. Fue Frida, ¿no? Sí, fue Frida. Sí. Yo digo que van a armar algo, güey. Con el Skrillex. Y a lo mejor arman algo en la calle, güey. Estaría chido, güey. Estaría chido, pero no... Cerrar reforma, güey. Sí, güey. El ángel. Sí, güey. Estaría bien perro, güey. Pues sí, a otros no sé. Si ya me hacen llegar tarde... Los que son presidentes. Si ya me hacen llegar tarde a mi trabajo. Si ya lo cierran, ¿por qué van a ser presidentes? Pues eso me choca, güey. Pero bueno, es otra cosa, güey. Ay, no, no. Pero estaría chido, ¿no? Que si hicieran algo así como... Pues lo que han hecho, güey. En Nueva York. Tocaron For Tits, Fred again y Skrillex. Y se amaron... Pues así que podría decirse la avenida principal de Nueva York, ¿no? Sí. ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama? El Times Square. El Times Square. Sí, sí, sí. Lo que ha hecho Marshmello con este Svindit. Svindit. Estaría chido, la neta, pero sí lo veo un poco difícil aquí. En las CDMX. Yo digo que es nada más cuestión de que... De que se paren y toquen, ¿no? No, de que les salga la idea, güey. Y se mueva la gente de su equipo, güey. Pues ya, Claudia Chambahuen. ¿Quieres ganar? Tip campañero. Tip campañero para ganar la presidencia. Órale, Suchil. ¿Qué opinas de que ponen...? Güey, yo he visto TikToks, güey. Que le hacen una de esa rola, güey. ¿A la de Maynes? Sí, güey. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que esté bien, güey? ¿O que esté mal? Es que al final de cuentas sí influye, ¿no? O sea, ¿creen que sí influya en...? ¿Un chingo de morros van a votar por Maynes? ¿Por la rola? ¿Qué está haciendo, güey? Y de hecho me acuerdo que años antes cuando estaba la de Movimiento Naranja, en un festival pusieron un cartel que decía Don't Play in Movimiento Naranja. Sí, es que al final te metes con política, güey. Pero en estrategia de publicidad... Sí, y es que al final esos güeyes dicen ¡Ah! Pues estos güeyes la cantan y la cantan. Por ejemplo, se hizo un pinche tren de Asia, güey. Con esa rola. No, hombre. ¿Con la de Maynes? Sí, güey. Hicieron un pinche tren de bailes de esa rola, güey. Madre esa. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es su productor Jesús, güey? Que sabe qué rola espeja, güey. No, güey. Apenas estaba en un semáforo y había gente del... No me acuerdo si del PRI o de Morena, güey. No, no me acuerdo. Creo que del PRI. Y tenían una rola. Pero era una rola que ya existía, güey. Como lo han hecho siempre. Agarra una pinche delatonada de una rola que ya existe... Sí, sí, sí. Y le ponen la letra. O sea, le cambian la letra a su partido y a su güey que están promoviendo. Pero me llamó mucho la atención eso porque dije, güey, estos cabrones están agarrando una canción que ya existe. Y estos güeyes de movimiento, güey, literal hicieron una pinche rola. Y pegó, güey. Sí, sí, güey. Digo, también el Samuel por cómo la cantó. Sí, güey. También eso fue un boom. En su Tesla, ¿no? Ajá. O sea, eso también fue un boom. El cómo sale valiéndole madre todo. Y cantándola, güey. Pero no le estamos diciendo que moten por... Máiles. Ningún partido, güey. No, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Pero sí está interesante cómo es que esos güeyes hacen una rola pegajosa, güey. Sí, claro, güey. ¿Crees que tenga que ver un pedo ahí con psicología o algo así, güey? Puede ser que sí, güey. En un estudio, güey. Yo había visto un podcast de un neurocientífico, neurocirujano. Creo que neurocirujano, güey. Y él explicaba que había distintos tipos de sonidos. O había sonidos que eran mucho más fácil que tú... Como que tú los bailaras. O se te quedaran en la cabeza, güey. Por ejemplo, el reggaetón tenía ciertas... Creo que eran bases, güey. El reggaetón tiene cierto de eso. Por eso pega tanto. Sí, la base rítmica, güey. Ajá. Entonces, si valen una de esas, güey... O sea, neta sí le metieron cabeza. Porque no es como que sacaran cualquier cagada y se haga... Sí, es que hay mucho, ¿no? Hay muchas cosas, güey. Lo que dices, lo de ese, güey. En su camioneta, güey. La rola que tú quieras, ¿no? Está un poco pegajosa, güey. O sea, son varias cosas, güey. Yo la llegué a guardar en mi Spotify, güey. Ve, güey. O sea, hay gente tonta, güey. Pero, pues, güey. No está chido que mucha gente ande haciendo edits. Bueno, a mí no se me hace chido que anden haciendo edits de las rolas, güey. Porque al final de cuentas sí afecta, güey. Y ahora, güey. La neta seamos... Ya nos estamos diciendo un putero, güey. Pero, güey. Sí, sí. Sí influye, güey. ¿Por qué me van a votar o no, güey? Esperemos si no sea la mayoría, güey. ¿No? Pero, pues, es que también, güey... Yo creo que si conoces tus propuestas que hay... Sí, sí, sí. O sea, es una estrategia, güey. Que claramente por eso esos güeyes pegan... Por eso Samuel pegó un chingo en redes sociales. Y por eso ganó allá, güey. O sea, es lógico. Pero ya lo que voy a decir a los güeyes que hacen es... Esas rolas y las ponen en antros y su pedo, güey. Pues es que es estar con el mame de la chaviza, güey. Yo lo veo cagado. O sea, a mí no me cae mal eso. Yo lo veo cagado. ¿Tú lo ves cagado? Sí. O sea, si te la ponen en el antro, la bailas. Tal vez la empiece a cantar. Y es que te quedan las pinche cabezas a rolar. ¿A poco ahorita no tienes al pinche... Samuel. Al Samuel, güey. Haciéndole, Maynes, 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 presidente. Voy a ir a un evento con mi esposa. Güey, es que se te queda. Se te queda. Pero sí, sí me salieron varios TikToks de eso. Que les hacían sus pinches... Edits. Edits. Y las ponían en antro, güey. Pero también... También... Por ejemplo, los asiáticos, güey. No saben que es de un partido político. Ajá. Y hicieron un pinche trend. Sí, sí. Entonces, es pegajosa. Sí, también es a lo que iba hace ratito, así. O sea, a lo mejor los DJs que vienen no saben que es de un pinche partido político, ¿no? Porque me acuerdo que creo que la puso Dylan Francis, güey. En un EDC. ¿La de Maynes? No, Movimiento Naranja. Ajá. Creo que la puso Dylan Francis. Pero, güey, ese güey no debe saber que es de política. Exacto. Y ese güey ve los trends o ve qué hay de... Sí, que le están viendo en México, güey. Aquí en México y desafortunadamente ven eso, güey. Güey, ¿no te ha pasado que te pones a pensar si esto lo harán en otra parte del mundo? O sea, por ejemplo, ahorita esto de la rola de los partidos políticos, ¿no te pones a pensar y dices, güey, en Alemania los partidos políticos tendrán una canción? Sí, güey, sí, 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 sí te pones a pensar. ¿Y crees que tengan? No, no creo, güey. ¿Por qué? Pues es primer mundo, ¿no? No, es que siento que México es... Es surreal. Sí, güey, pues, ¿quién fue el pintor este de Dalí, no? Que dijo que él no iba a regresar a México porque estaba más surreal que sus pinturas, güey. Algo así dijo, güey, te lo juro, güey, pero no me acuerdo qué pintor fue, güey. Pero eso fue cierto, güey. No, te lo juro, güey, que eso fue cierto, güey. Lo voy a buscar, pendejo. Güey, perdón, lo voy a buscar, amigo. Y te lo voy a mandar, güey. Lo voy a buscar, güey. Mira, mejor lo pones aquí en los comentarios para que no te funen. No, ¿por qué van a funar, güey? Si eso lo dijo ese brother. Yo no lo estoy diciendo ni que fuera de Anapola, güey, para preferir España, mamá. Pero, güey, te lo voy a decir, mi bro. Oye, qué buenos chismes con la música, ¿eh? Sí, güey. Buenos chismecitos. Aquí está, perros. Ya se los encontré, para que no me estén molestando. A ver, dilo, dilo, dilo. Para que pueda dormir hoy en paz, porque la otra vez no pude dormir en paz. Dice... El pintor describió el motivo por el cual no regresaría a México. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Pronunció Salvador Dalí respecto a su visita en el país azteca. Estoy buscando cuándo lo visito. ¡Anda! Este muchacho tan culto. ¿Cómo lo ven? No todo es desmadre, bros. Pero bueno. Luego les voy a dejar en un comentario cuándo vino. Para que no se vea más largo esto, ¿no? Que ya nos desviamos mucho. ¿En qué estábamos? Lo de Frida again, again, again. Viviendo en México, güey. Yo creo que sí hacen algo. Yo creo que se van a 30 días. Ah, bueno. Pero también algo que pusieron es que para final de año tenían preparado algo, ¿no? Ajá. No, pues está haciendo su álbum, ¿no? Ajá. Aquí está trabajando en su nuevo álbum, en nueva música, justo. Y que quería aprovechar México porque va a regresar a México. O sea, sí lo puso mental para final de este año. ¿Crees que deberíamos hacer un gorrito de conspiraciones, güey? Ya, para el otro se lo hacemos. Oye, que no tenemos nada de eso. Oye, que no hay chamba. Oye, que no hay chamba. Fíjate. Ayer día del trabajo había mucha chamba. ¿Quieres un gorrito o te pasas un gorrito? No, no, no. Vamos a hacer uno de inicial, como se debe. Sí, sí. Uno chido. Uno chido de conspiraciones. Pero, güey, qué chido que muchos quieran gentrificar la Ciudad de México, ¿no? Pues apenas ves que estuvo, igual creo que Dua Lipa, ¿no, güey? Vino. Dua Lipa cuando fue lo del ceremonia. No, no, no. Donde se presentó John Sumit. ¿Cómo se llama? ¿Get Lost? Ajá. En esa fecha Dua Lipa vino. Estaba aquí Dua Lipa comiendo taquitos. Fíjate. Sí, es que México es chido, güey. Yo soy de la idea que, que México, güey, tiene, tiene muchas cosas. O sea, tiene, tiene un buen clima, tiene buena gastronomía, la gente no es culera. O sea. Sí, 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 güey. La cultura, ajá. La cultura también les gusta mucho, güey. Sí, güey. Y hay muchas cosas que ver en el país. O sea, no hablando de Ciudad de México, ¿no? No, nada más. Pero aparte Ciudad de México está muy chingona, güey. Tienes todo. ¿Quieres un museo? Tienes museos muy perros, güey. Y la mayoría son gratis, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres, güey? ¿Un acuario? Acuarios perros. ¿Quieres? Ya hay dos, güey. Perros. Se está yendo cada domingo a las luchas. ¿Quieres luchas? Güey, yo estoy en la lucha, güey. A mí no se me antojo. Dicen que te desestresas bien, cabrón. Regresas a un chico. Yo iba, yo iba a... Bueno, no, o sea, no acostumbraba a ir, pero fui de chico como, yo creo, como unas cuatro veces, güey. ¿Sí? Sí. Fíjate, güey. Somos de México y no hemos ido a un partido de fútbol, güey. ¿Tú has ido a un partido de fútbol? Sí, güey. Ah, sí, yo no. Ya quedé. Ya quedé. Pero eso es... Pero vea, güey. Mucha gente también le gusta el fútbol mexicano, güey. No sé por qué, güey. ¿Tú estás como Dana, Paola? No. Pues yo no veo el fútbol, güey. Yo soy más de fútbol americano. Y entonces, luego, ¿qué estás? Ah, pero porque jugaba Messi, güey. Yo por Messi veía el fútbol, no lo veo. ¡Ande! Yo soy Messi lover, amigos, ¿eh? Bueno, el chiste es que a mí no me latían las luchas. Ok. Pero el punto es que mucha gente viene a un buen de cosas de cultura, güey. No, pues las luchas. No, y hay muchos que conocen mucho más de la cultura y del país, güey, que nosotros. Que vivimos aquí. O sea, no nosotros en especial, sino como población, güey. No me acuerdo en dónde estaba. Creo que una vez en Teotihuacán o algo así. Estaba escuchando a un extranjero, güey. ¿Cómo les estaba contando con los que iba? Un chingo de cosas, güey. Creo que de Teotihuacán. Es como de, güey, ni yo lo sabía. Pero, o sea, el vato no se veía que era guía. Ok. O sea, se veía que iban como en grupo de... Bueno, tal vez era guía, ¿no? Tal vez era guía de otro país, ¿no? Tal vez. Pero está interesante como muchas personas ajenas al país o externas. Que no son de aquí. Güey, conocen muchas cosas. Saben muchas cosas, güey. Sí, la neta sí tiene en México muchas cosas que llaman la televisión. La neta es que sí. Pero lo ch... Es muy surrealista, diría mi compa Dalí. Hablando de surrealista, ¿no viste un TikTok, güey, de unos vatos que estaban en el tráfico y se bajaron a bailarla de payaso de rodeo? No, güey. ¿No? No, güey. Hay que decir que está el tráfico, güey, periférico. Visualízalo. Visualícenlo. Periférico, 7 de la noche, parado. O sea, estacionamiento. Y unos güeyes se bajan de un Chevy, abren las puertas y ponen payaso de rodeo. Y se ponen a bailar enfrente del Chevy, güey. Cruzándola, encontré con él, era un chico. Así, güey. Te voy a mandar el TikTok. Mándalo, mándalo. Está muy cagado, güey. Porque literal el tráfico está parado, güey. Parado, parado, parado. Está muy cagado eso. ¿Qué más tenemos, mi buen Richux? ¿Qué más tenemos? Alan Walker por fin ya se quitó la máscara. Ah, sí es cierto. ¿Nunca se le había visto la cara? Sí. ¿Sí? Pero en sus shows no. Pero en sus shows no. Ah, o sea. ¿Les gusta Alan Walker? A mí sí. ¿A ti sí te gusta? ¿Y por eso dijiste que Dios iba a tocar 8 horas? ¿De Zed en el grupo? No, por lo de Carcourt. Ah, es que nos envió la noticia de Alan Walker y después puso eso. Pero tú mandaste lo de Carcourt. Yo entendí que Alan Walker. Bueno, ya entendí. Bueno, se quitó la máscara. Alan Walker. Para tocar. En Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Nunca se la había quitado para tocar. Para tocar. Pero sí sabíamos quién era, ¿no? Pero yo tenía fotos. Oye, pero no tocaba nada más como con su capuchita, ¿sí? Su capuchita y su... Bueno, su máscara es como un cubrebocas. Él usaba como cubrebocas. Ah, esa es su máscara. Pues sí, güey. Pues no es tan guapo. Pues no. Bueno, a mí no me gusta Alan Walker. A mí, güey, dos, tres rolas, pero... ¿Sabes cómo me lo siento, güey? Como... A lo mejor no le va a gustar a la gente, güey. Como a Vichy. ¿Como a Vichy? Como que son rolas como medio poperas. Está más fácil que te funguen a ti que a mí, por lo que dije. Sí, la neta... La neta nunca fui fan de a Vichy, güey. O sea... Qué mal pedo lo que le pasó y todo eso, pero... Pero, güey, no... No, pues está bien, güey. Cada quien sus gustos, güey, ¿no? Exacto, sí. Yo amo a Vichy, compadre. No, güey, pero... Bueno... Es que a Vichy tiene rolas más... Más tiradoras, güey, ¿no? O sea, tiene... Güey, en cuestión de producción, siendo que a Vichy está mejor que Alan Walker. Además, güey, Alan Walker en una entrevista dijo que... La rola que lo hizo viral, güey, la estaba haciendo uno de sus compas, güey. Y creo que se la compró o algo así, güey, y él la subió, güey. No. Sí, güey. Sí, güey, yo me acuerdo de eso, güey. Yo me acuerdo de eso, amigos. Hoy andas con buena memoria, güey. Sí, güey. Es que ya duermo ocho horas, güey. Ya, güey. Ya duermo ocho horas, güey. Pero, güey... Ahora... ¿Has dejado un debate, güey? ¿Les gustaría saber si su DJ o productor favorito tiene Ghost Producer o no? ¿Qué es un Ghost Producer? ¿Un Ghost Producer es el que produce sus rolas? O sea, eso, por ejemplo, yo soy DJ... Un productor oculto. Ajá, exacto, güey. Y tú me das las rolas y yo las pongo en mi nombre. Así en términos básicos, ¿no? Ya en términos más extremos. Pues un güey se te puede acercar y decir, Oye, güey, tengo esta rola. Dame diez mil monos por ahí. Te cedo todos los derechos. O contratas cuando te digo, Oye, güey, pues me das cómo produces. Producen mis rolas. Vamos a llegar a un contrato. Y ya nada más me mandas las rolas terminadas y ya las hago, güey. Eso es un Ghost Producer, güey. Todo lo subes a tu nombre, güey, diciendo que tú lo produces. Pero... Pues no, lo haces, güey. Lo hace otra persona. Eso es un Ghost Producer, mis rolas. ¿Y la pregunta cuál era? ¿Te gustaría saber si tu artista favorito tiene Ghost Producer? O sea, más bien, ¿te desilusionarías de tu artista favorito si tuviera Ghost Producer? Sí, güey. ¿Sí? ¿Tú? No. ¿No? Es que yo creo que hay... Te gustan dos tipos de artistas, güey. A ver, a ver, ¿cuál es, güey? El que está en el escenario, güey. Y el que hace todo el pinche show. Claro. Y el de la música, güey. Ok. O sea, ¿te gusta el DJ y el productor? Yo, por ejemplo, te puedo decir que de productor me gusta mucho Paul Van Dyke. Pero te imaginas... Si yo me entero, güey, que ese güey no hacía sus rolas, es como de... Güey, yo te sigo por tus rolas. O sea, no por el show que puedas dar en vivo. Sí, sí. Sino es por las rolas, güey. Ok. Y alguien que te podría decir que sigo, güey, por el DJ, sería un Carl Cox, güey. Aún me vale madre si le hacen o no las rolas. Yo voy a ir a ver a Carl Cox porque me late cómo está en escenario. Ese sería como el ejemplo que les podría dar entre el productor y el DJ. Que ya sé que Carl Cox produce, güey. O sea, pero eso... O sea, de Carl Cox no me desilusionaría de que él no hiciera sus rolas, güey. Es más, si él las compra en tehaganarola.com, no hay bronca, güey. Porque digo, güey, las toca chido en vivo. No pasa nada. Pero si un Paul Van Dyke, güey... Híjole, ahí sí, digo... Madre. Por ejemplo, otro caso, Tiesto. Tiesto me gusta como toca, güey. Ajá. O sea, ya no como la parte de productor, güey. O sea... Sí, ahorita ya no me late a mí tampoco, güey. Antes sacaba unas rolas. Si saca una rola, no hay pedo que no la haya hecho a él. Está chida, no está chida, y ya. Pero lo voy a ir a ver cuando esté en vivo. Ok. Esa sería como mi diferencia de los dos. O sea, si es uno como Paul Van Dyke, güey, sí diría... Hostia, güey, yo te seguía por esto. ¿Sí? ¿Tú? Sí, güey. ¿Producción? No, yo no. ¿No? ¿No? Skrillex también diría... No, como que... No, es que Skrillex... ¿Cómo que tú no hiciste Bangarang? Es que, güey, yo creo que... Es más, yo creo que si fuera cierto que... Digo, nadie está diciendo que es cierto, güey, ¿no? Pero si saldría a la luz, güey, que él nunca hizo nada de sus rolas, güey... Muchísima gente sí diría así de güey. Porque todos lo siguen por eso, güey. Pues es que lo de ese güey es producir, güey. Bueno, toca chido, güey. Pero, pinche impacto que hace cuando publica un álbum. Exacto. O sea, tan cabrón, güey. Y ya saben, güey, que ese güey siempre rompe cualquier pinche propuesta que trae, güey. ¿No, güey? O sea, porque tú hace un año escuchabas un dubstep bien pinche atascado. Y después ya cambias de estilo, güey, en un año o dos. Digo, dices, sí, es mucho tiempo, güey. Pero al final de cuentas, tú estabas esperanzado que sacara otra rola de dubstep atascado. Sí, de hecho. Yo, yo sí sigo a mis... O sea, yo sí soy muy de... Me late cómo es DJ y me late cómo produce. Ok. Si te enteraras que Martin Garrix no ha hecho ninguna de sus rolas... No, así me... Güey, es que sí, güey. ¿Te sentirías engañado? Sí, sí, claro, güey. Sí, cañón, güey. Si te dijeran... Sí, porque es que, güey, Martin Garrix es mi fap, güey. Si te dijeran que... Uno de tus faps también, güey. Si te dijeran que Alesso, güey, no ha hecho ninguna de sus rolas, ¿te sentirías engañado todavía más? No, porque no es mi fap. Me daría igual. Me daría igual, güey. Pero de Garrix, sí. Sí, güey. O de John Sumit también dirías, güey. Ah... Pero es que también te das como cuenta, güey, ¿no? Es que la realidad es... Güey, porque tú ves a Garrix o a John Sumit cómo... Cómo se desenvuelven en el escenario cuando están tocando sus rolas. Y, güey, pues si quieres o no sienten la música muy perro, güey, ¿no? Están felices y todo el pedo, güey. No, la... ¿Conocés a alguien que tenga el Ghost Producer? ¿Y esto tiene Ghost Producer? Yo conozco uno de aquí de México, pero no lo voy a decir. Yo también conozco una de aquí de México. ¿Una? Ah. Ándala. No, pues yo no, güey. Pero, bueno, yo a esos dos, güey, que sigo y que... ¿Hasta dónde yo sé producen? Porque, a ver, güey, Garrix hizo una dinámica con JBL, güey, de dar una masterclass, güey, de producción, güey. O sea, a menos de que este, güey, se haya puesto a estudiar un chingo de cosas de producción un día antes, güey. O meses antes y ya dar la clase, güey. Pero ahí demostró que... Por lo menos demostró, güey, que sí sabe producir. Y John Sumit subía sus... Sus, este... Sus proyectos, güey, de música. O sea... Es que empezó subiendo... Sí, ese güey ya empezó subiendo tutoriales de producción, güey, a YouTube. El John Sumit. Qué perro, ¿no? Sí, güey. La neta sí. Y de hecho le han puesto a ese güey y dice, ¿cuándo sube más tutoriales? Güey, es que... Imagínate. Ahorita, así, para antes y rápido, yo me acuerdo, güey. Cuando iba a la uni. Un güey que también quería ser DJ. Pero... Ese... Yo siempre tuve problemas con ese güey. Pero... Un día, en una peda... Empezamos a platicar todos. Y nombró a una DJ muy famosa de México, güey. Pero... Este... Bueno, no, no quiero soltar nombres, güey. Pero sí decía, no, es que ella tiene Ghost Producer, que no sé qué. Y así de, bro, ¿cómo te puedes asegurar de que alguien tiene Ghost Producer, güey? Claro. O sea, tienes que saberlo, güey. Y ahorita que ya conoces más en la escena, esa persona sí crees que tenga... No, güey, no tiene ni de pedo, güey. Ni de pedo. Ni de pedo. Está cabrón, ¿no? ¿Cómo es la percepción de las personas? O sea... Sí, ¿por qué? Literal, por sus huevos decía que tenía Ghost Producer. Sí, sí, sí. O sea, es que cómo la gente puede asegurar algo, güey. Es, güey, me caga eso. Y yo le dije, güey, ¿pero cómo dices que tiene? No, güey, pues el estilo se parece a... Porque decían, güey, que este... Ay, ya me fui a otro puto tema, perdón. Pero el punto es que ese güey decía que se parecía en estilo a otro DJ, güey. Y es que ese güey le hace las rolas, que no sé qué. Le dije, güey, pero tú nunca has visto nada, güey. Pero con qué, güey, botas aparte... Pero bien seguro, güey. O sea, la gente bien segura de... No, güey, sí, güey. Yo lo vi. Casi, casi, güey. Yo estaba ahí. Cuando estaban ahí produciendo, güey. Pero, güey, pinche gente como es, güey. Pero, pues, güey, yo la verdad sí me iría para abajo. Y uno de mis DJs, pues... No, pues sí, tenía Ghost Producer el perro. ¿Sabes qué es lo que creo que sí tienen todos, güey? Que les pueden llegar a dar ideas o tal vez maquetas de proyectos. Y ellos le ponen su estilo. Pues igual y también por eso no hacen las colaboraciones, güey, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo... ¿Qué rola de Garrick, güey, te late? La primera que se tenga en la mente, güey. Animals, güey. Vamos a decir animals. Animals. Imagínate que el tiesto le dijo... Oye, güey, tengo este proyecto, güey. Acábalo, mételo de tu estilo. Y quedártela. Sí, güey. Yo eso no lo vería mal, ¿sabes? Sí, pues es que... Porque al final de cuentas, el artista al que se lo estás dando le está metiendo su esencia. Digo, que hay una... Podría decirse una rola que posiblemente se hizo así, güey. Waiting for Love, de Avichy, güey. Fue escrita por Martin Garrix. Por Avichy. Y producida por los dos, güey. Pero en el nombre solo sale Avichy. Ok. Si tú te metes a los créditos de Spotify, te sale el nombre de Martin Garrix. O sea, no dice Martin Garrix. Tiene el nombre real de ese güey. ¿Cómo se llama? Martin Garrixen, creo. Crea, güey. No me acuerdo, güey. O sea, sí soy su fan, pero no... No al cien, güey. No me sé cuánto... Martin Garrixen. Vamos a buscarlo, güey. Vamos a buscarlo. No va a tener ra que ver de seguro. Búscalo, búscalo, búscalo. Fíjate. Ah, sí tiene, perro. Sí, a ver. ¿Cómo se llama? Te lo voy a leer como español para que el damos una borla. Martín Gerard Garrixen. ¿Sí es Garrixen? Sí, güey. Aquí está. Me ponen la cámara. Garrixen. Ponla ahí, güey. Pero habla, güey. Ahí está, mis bros. Martín Gerard Garrixen. Les digo, bros, sí soy fan. Yo ya lo sabía. Pero sí, güey. O sea, si te vas a los créditos, sí salen ellos dos, güey. Bueno, pero ahí ya no contaría como un ghost producer, ¿no? O sea. No, porque a final de cuentas. Porque está en créditos. Sí, sí, güey. O sea, está reconocida la parte autora, güey. Híjole. Interesante. Pero ¿cuál también sonaría así? Gold Sky, güey. Como que sí es mi fab, eh, de Garrix, esa. ¿No te pasa que como que recuerdas esas rolas y te recuerda días cuando las ponías, güey? No sé, a lo mejor en tu casa o haciendo el quehacer o lavando los trases o metiéndote a bañar. Ah, pues yo mientras hacía el quehacer de mi cuarto, güey, tengo una DJ, güey, y me ponía a tocar y metí esas rolas. Pero ¿a poco ahorita no lo recuerdas y dices, qué buenas épocas? Sí, güey, claro, güey. Como que hasta los sábados eran diferentes, güey. Sí, sí, sí. Como que sentías que era sábado, güey. Decías, ah, hoy es sábado. No, ya hasta hacía mi quehacer con ganas, güey. O si tenías una fiesta en la tarde, güey, te parabas y, hoy es la fiesta, voy a hacer el quehacer. Sí, 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 güey. Y ponías esas rolas y ya estabas bien feliz de que ya era sábado. Sí, güey, cañón, güey. Pero pues... Pero pues los días pasan, güey. Exactamente. Y no te puedes quedar atrás en el pasado, güey. Eso sí, vamos a hacer una dinámica el día de hoy. A ver, producción. Esto... Aquí se van a sorprender, amigos. Estaremos desde los United States... Me convenció el buen... Mr. Beast. Son los chocolates de Mr. Beast, amigos. Los pueden comprar en el link. Ah, no es cierto. Publicidad, güey. No, amigos. Oye, pero las... ¿Aquí venden estos chocolates en Ciudad de México? ¿Estos? Según yo no. Solamente los venden en Walmart, pero de Estados Unidos. Ok. Entonces, pero sus hamburguesas sí están aquí en México, ¿no? Ah, eso sí no sé, güey. Lo voy a buscar en lo que tú sigues hablando. Va. Bueno, eh... Pues, se me hizo una buena idea que los probemos aquí en vivo, amigos. Este... Digo, los iba a probar yo solo. Entonces, pues creo que estaría bien que los probemos aquí en vivo. Y ya después de esto vamos con los comentarios. Entonces, a ver, mi buen Richux. ¿Topas al Mr. Beast? Topo al Mr. Beast. Ok. Bueno, este paquete... Mira, aquí está, güey. ¿Civil están en México? Mr. Beast Burger. Doctor Mariano Azuela. Creo que están por Buenavista, güey. Anda. Son cuatro sabores. Tenemos... Chocolate con leche. Sí, están cerca de Buenavista. Hay que ir un día, ¿no? Hay que ir... Rolta. Ábrale. Dejamos subiendo y vamos por... O si no, vamos de una vez. Le ponemos todo. Te venimos. Peanut Butter, que es crema de maní. Crema de maní. Milk Crunch. Este... Milk Crunch. Como... Como... Ay, ojalá alguien esté estudiando inglés en esto. Ojalá. ¿Qué es Milk Crunch? Pues como... A ver, déjame ver la imagen, bro. Es que la imagen lo dice... No, es que es arroz inflado, ¿no? No es como arroz inflado. Ojalá, pues déjame ver la imagen. Pues es como Crunchy. O sea, es como... Ha de ser... Sí, es arroz inflado, güey. Pues Milk es leche, güey. Y Crunch es arroz. Y Crunch... Hay un chocolate, ¿no? Que se llama Crunch. Sí, hay un chocolate que se llama Crunch. Pero no creo que sea así, eh. No. Sí, o sea, no creo que hayas dicho... Pútenle Crunch. No, yo digo que es arroz inflado. Y el de abajo, ¿cuál es el último? La imagen aquí está, bros. Pónganlo en los comentarios. Yo digo que es arroz inflado, güey. ¿Y el de hasta abajo? De chocolate. O sea, de leche. No. Y el de hasta abajo, almendras. Ah. Oye, y hablando de productos... ¿Qué DJs han sacado productos? Garrick's estuvo con Axe, ¿no? Ajá. Yo sí, compré varios de esos. Yo también era el que compraba. Nunca me gustó el Axe. Porque sentía que era más como... Perfume. Ándale. Que protección. Pero cuando salí ese sí lo compraba. ¿El de Garrick's lo compraste? Sí, el de Garrick's sí. Era moradito, ¿no? Sí, güey. Entonces es el que ahorita tiene Bizarrap. Ajá. ¿El de Bizarrap no es verde? No sé, bro. Pero es como la misma dinámica, ¿no? O sea, un artista con Axe. Es la misma dinámica. Que la rola que sacó para ese comercial está perrilla, ¿eh? De Martin Garrix. ¿No? Deberían decirle a MrBeast que no empaque esto así. Pero... Es un pedo abrirlo. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? ¿Quién más ha sacado algún producto? Lógicamente, de seguro, varios, güey, alrededor del mundo. Pero que se haya visto aquí en México. Pues nada más, ¿no? ¿Cuál quieres probar primero, bro? A ver si producción nos hace favor de meterlos un poquito al congelador. Porque... De hecho, ayer dijimos, ¿no? Que lo hicimos a probar hoy. Ah, pero es que ayer era el día del trabajo. Mira, vamos a abrir el Milk Crunch. Y que producción los meta tantito al congelador los otros. Porque estoy sintiendo que no está tan... Tan, este... No, y luego aparte en este horno, bro. A ver, vamos a probar este, amigos. Milk Crunch. Oye, está chido como algunos... Ya no hablando de DJs, pero algunos artistas salen cuando tocan en el Foro Sol a ver la mercancía pirata, ¿no? Sí. Y se compren. Una de ellas creo que fue Karol G, ¿no? Karol G, ajá. Que, a ver... Así un paréntesis rápido. Spotify está con el Barcelona. Y Spotify ofrece a sus artistas... Milk Crunch. Agarra un cacho. Bueno, ahorita hablamos de eso. Está guadísimo, bro. Amigos, chequen el calor que está haciendo aquí, miren. A ver, está en producción. Sí, es como arroz inflado, güey. ¿Sabe el chocolate diferente? No. Bueno, sí, tantito. Guau, ¿sabe? Como el chocolate al este de los rojitos. ¿Está lindo? Como el chocolate lindo. Tiene como unas pequeñas bolitas, así como de arroz inflado, amigos. Sí sabe diferente el chocolate. Y sí como que está crunchy, como que truena. Me gustó un buen el chocolate, güey. Sabe bueno, ¿eh? Mmm. Ahí se me hace. Ahí se me hace. Mmm, rifado. Milk Crunch. Milk Crunch. ¿Leche crujiente? Sí, ¿no? Oye. Bueno. A ver, producción. Pásanos en el que sigue. Y una servilleta, please, ¿no? ¿Cuánto le pondrías del 1 al 10, brother? Del 1 al 10. A este chocolate. Yo creo que un 8, ¿eh? ¿Un 8? Un 8. ¿El sabor del chocolate te gustó? Me gustó. Está bueno, pero como que... Bueno, ahorita que probemos otro, vemos qué diferencias hay, ¿no? Ok. Porque al final de cuentas, pues igual el toque diferenciador fue al folita de leche. ¿Cuál sigue? Sigue peanut butter. Crema de maní, ¿no? Crema de maní. Exactamente. Crema de cacahuate. Crema de cacahuate. Aquí el Michi ya viene con nosotros. Uy, este igual está... Oye, ¿qué onda con el calor aquí, eh? Es que ya tienes un normal aquí, bro. Ah, este huele rico. A ver, brother. Agárrale. Ok. Huele rico. Aquí está. Peanut butter. A ver, producción, pruébale. ¿Han comido peanut butter? Sí. Ajá. Yo no. No, yo no he comido. Chocolate con cacahuate. Con crema de cacahuate. Pues yo les iba a decir lo mismo. Van a decir. Pues sí, güey. Es crema de cacahuate. ¿Sabe? Como cuando ya masticaste el cacahuate y como que ya te lo vas a pasar que lo tienes ya todo deshecho en la boca. Sí, sí. Como que ese toque no me sabe tanto a chocolate. No, gana más el cacahuate. Pero mi fan sigue siendo el primer. Mi... Mi fab sigue siendo el primer. Chocolate es mi fan. Cool. ¿No? Sabe, bueno. Los otros dos los abrimos el siguiente episodio, ¿no? Sí. Va. Pero bueno, en otras noticias, bro, les estaba comentando que Spotify es este... inversionista en Fútbol Club Barcelona. Ellos tienen el logo en la parte de enfrente, aquí, en medio casi de la camiseta. Ajá. Y a los artistas de Spotify, cualquiera que suba su música ahí, pueden poner este, su logotipo ahí como propaganda. Ya estuvo Drake. Drake tiene una marca que se llama Ovo, que es un búho. Ajá. Y puso esa marca ahí. Esa camiseta estuvo tan perra que ya ni siquiera hay reventa. Los Rolling Stones, Rolling Stones, también estuvieron ahí. Karol G y la Motomami, que no me acuerdo cómo se llamaba. Lo salía. Lo salía. La que menos ha vendido es la de Karol G. No. Pero, o sea, aquí puede ser un gran paréntesis para que el mundo de la música electrónica vea algo ahí, ¿no? Completamente. O sea, güey, estás hablando del Barça. Que digo, sí, ahorita está bien de la chingada, ¿no? Está yendo mal, güey, pero al final de cuentas es un espacio publicitario muy perro, güey. ¿Ustedes pondrían su logo en una camiseta? Sí, completamente. ¿No? Estaría chido, ¿no? Estaría muy perro. Vea la Z ahí. O el RX. ¿Cuál sería tu logo, Produ? Una plantita, ¿no? Una plantita. Unos lentes. ¿Unos lentes? Unos lentes pondrías. Oye, y no hemos salido con nuestras playeras. Sí. ¿Solo yo? No, solo yo, ¿no? Ah, sí, solo tú. Y Produ hoy tiene su playera. Yo no me la he puesto. Para el siguiente me la voy a poner, lo prometo. Sí, los dos la ponemos. O el logo de Music for Life, ahí. Pero, ya pónse las pinas, bros. Voy a juntar, voy a juntar. Y ojalá el próximo año esté mi logo ahí. Le voy a invertir. ¿Qué sigue, bro? ¿Ya los comentarios? Ah, el vaivén. ¿Cómo estuvo el vaivén? ¿Vieron historias? Vi historias del vaivén, se ve que estuvo buenísimo, pero vi quejas de que la gente se empujaba mucho. ¿Sí? ¿Yo vi historias? Bien. ¿De Justice? La de Opharill, ¿no? Que revivió el momento cuando estaba bien drogo, mi compa. Sí. Pero, sí, el antes estuvo chido. O sea, Black Coffee tocó un set como de seis horas, ¿no? Sí, sí, fue como de seis horas, de que desde las diez, once de la noche hasta las cuatro de la mañana. O sea, ¿acaba más tarde allá? Sí, acaban las cuatro. Uy, papá, el otro año hay que ir. Sí, el otro año sí vamos. El otro año nos vamos a ver allá en Vaivén, amigos. ¿Qué más viste de Vaivén? Este, lo de los Tom and Collins. ¿Qué pasó? Digo, estuvo chido y creo que ya lo van a subir a... Ah, cool. Pero ya todos los años andan ahí, ¿no? Sí. Qué chido, güey. Es que es su mood. Es su mood, güey. Exactamente, güey. Ese tipo de gunda. Porque, quieras o no, güey, no vas a ver a un pinche algo ahí muy... Muy loco, muy... Es que es un tech house o un house, güey, como muy chido, ¿no? No es como tanto latin house, güey. Exacto. Que a ver, Tom and Collins toca la mayor parte de latin house, pero también tienen rolas que no son latin house, güey, que son de tech house y están chidas, güey. Pero bueno, resumidas cuentas, viene Vaivén. Estuvo bueno. Varios historias de mis compas que fueron, dicen que estuvo muy chido. Purple Disco Melchino estuvo ahí también. Sí, güey, oye. Ese brother hace buena fiesta, ¿no? ¿Y qué crees que el sábado que estaba viendo sí fue como de medio, medio fomo, dije, ¿por qué no? ¿Te dio qué? Fomo. ¿Qué dices, bro? Fomo es cuando te da, o más bien que te dé fomo es que te da como, como una especie de envidia o quisieras estar ahí. Ah, ay, ¿por qué no estoy ahí? O sea, como cuando ves Tomorrowland y te da fomo, eso es que te dé fomo, güey. De hecho, lo puedes buscar, güey. No, también, también, te creo, bro, yo sí te creo. Busca para que la gente no se... Lo voy a buscar, güey. Mira, voy a leer ya el primer comentario en lo que buscas lo de fomo. ¿Te late? Sí. Va. Vamos a empezar ya con los comentarios, amigos, y dice Sara Velásquez. Sara, qué bueno que estás por acá, y dice, hola, electros. Ah, rápido, ¿no? Aquí está fomo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fear of missing out. O sea, miedo a perderse algo. Fear of missing out. Miedo a perderse algo. Eso es que te dé fomo, como de, ah, por ejemplo, Afterlife, te da fomo, de que, no me lo quiero perder. Sí, claro. Ya el siguiente vamos a hablar de Afterlife, amigos. Ya, porque ya está nada, ¿eh? Ya está cerca. Pero bueno, vamos a los comentarios, dice Sara Velásquez. Sara, qué bueno que estás por acá, otra vez. Dice, hola electros, la primera que chingón, vamos en el 14, siempre presente, besos a los tres. Ando tristona, ya no me han leído, pero yo fiel aquí, es que hemos tenido más comentarios, oye, ¿no? Pero ya está aquí. Pero ya estás aquí, para qué veras que no te olvidamos. Juré que cambiarían el Dreams para Monterrey, pero qué chingón, soy de Jalisco y tengo mucha familia en Guadalajara, pero vivo en el Estado de México, igual y me lanzo. ¿Qué me recomiendan? Aunque ya le estoy echando al marranito para mi EDC. Oigan, ¿qué piensan de Aquacolor? Los amigos que han ido, no hablan muy chido del evento. Mira, en cuanto a Dreamfields, yo también pensaba que lo iban a cambiar de estado, no sé qué haya pasado. Pues de hecho, hablamos de eso en el pasado, ¿no? Ajá, justo. Que lo más seguro es que ya tenían el venue, echaron para atrás. Y a dejarlo donde estaba. Sí, ¿era eso o no hacerlo ese año, ¿no? Este año. Exacto. Pero también, si no lo haces este año, pierdes mucha gente. Sí, sí. Entonces, échale el cochinito de EDC, pero sí lánzate, si tienes posibilidad, la neta, lánzate, se va a poner muy bueno. Ya vimos que el primer anunciado es Carl Cox, entonces, seguramente se viene un muy buen line-up y se echa muy buena, muy buena fiesta por allá. Del tema de Aquacolor, ¿ha sido algún Aquacolor? No. Yo fui a un Aquacolor con Mariana Bo, y, a ver, yo les puedo hablar desde mi experiencia que estuve todo el momento en backstage. O sea, sí, una experiencia como de... Literal, como artista, ¿no? O sea, no yo de artista, pero literal, o sea, nos abrieron el acceso, nos traían con seguridad, o sea, yo no escuché mal las cosas, vi gente, de hecho, acampando, yo no sabía que se acampaba, pero, creo que es un buen festival, si tienen la oportunidad, vayan al Aquacolor, o sea, apoyen los festivales nacionales, porque, tenemos EDC, pero no es mexicano, tenemos, eh, o sea, no es mexicano, me refiero a que es una, una marca grande en el extranjero, Dream Fuels, igual, viene de Europa, entonces, apoyen al Aquacolor, no sé si como tal, Aquacolor Music Fest, sea mexicano, o sea, su creación sea mexicana, pero, apóyenlo, es prácticamente lo que nos queda, después de Dream Fuels, después de EDC, o sea, es de los eventos grandes, y festivales grandes, que tenemos en el país, porque no tenemos otros, o sea, a ver, tenemos Tecate Emblema, tenemos muchos más, que son de Ocesa, pero no están enfocados, a la música electrónica, entonces, si, si tienen oportunidad, y hay algún DJ que les gusta, dense la oportunidad de ir al Aquacolor, se la van a pasar bien, ustedes van a ver al DJ, traten de llegar temprano, o sea, sí, no van a encontrar la organización, ni las cosas como un EDC, sí, no, 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 va a ser diferente, va a ser diferente, pero, sí, vayan, digo, es que al final de cuentas, a mucha gente, el del año pasado, creo que fue, todo el día, ¿no? y toda la noche, fíjate, entonces, dense la oportunidad, se la van a pasar muy bien, y, si pueden, váyanse con amigos, eso sería lo que yo les recomendaría, así es, mis bros, pero bueno, un saludote, y buenas, Sara, dice, Mau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ify, hola, mis bros, que onda bro, que onda is, tremendo podcast, muchas gracias hermanito, que chido que estés por aquí, comentando, dice, ¿qué creen que está haciendo Skrillex en la CDMX? ¿será que está haciendo su álbum contra? Pues, pues, bueno, Skrillex está con Frida Gain, y lo que sabemos es que, el que está haciendo el álbum es Frida Gain, ¿no? ¿están los dos juntos? Posiblemente Skrillex salga en una que otra rolita de Frida Gain, digo que van a tener alguna colab, o, el álbum, sea de los dos, lo dudo, eh, bueno, que para que le esté metiendo tanto tiempo aquí, Jacky 2.0, bro, échale cabeza, apunto de imaginar cosas, es que estos brothers, imaginemos cosas chingonas, diría un compa, estos brothers ya están en un punto, güey, que donde lo que saquen, sí, güey, va a jalar, sí, sí, claro, güey, está cañón eso, digo, no sabía que, había un álbum de estudio, bueno, que estuviera haciendo Skrillex, que se llama Contra, porque así dice, Mau, ajá, pero, a ver, de que sacan algo los dos, lo sacan, ya nada más será cuestión de tiempo para saber quién va a ser el artista principal, ¿no? Si Frida Game o Skrillex, que a final de cuentas, el que más sacó cosas fue Frida Game, sí, desde su post en Instagram, sabes que, todo está por Frida Game, ¿no? Pero, este, qué, qué chido, ¿no? Y aparte, digo, cómo la gente a veces sabe un montón de cosas, güey, ¿no? Ya sé, güey, ¿cómo se puede investigar? Digo, les late. Y qué chido. Sí, claro. No, pero, si dices, por ejemplo, el cross luego dice, no le di de esta rola de tal, güey. Sí, y dice, qué pedo, güey, ¿de dónde sacaste eso, güey? No, este es un, este, ¿cómo se llama cuando no han salido de las rolas? Es un release. Un release. Un release. Ah, no, un edit, ¿no? Un ID. Un ID. Un ID. Ese es un ID de tal, que tocaron en tal, todavía no sale. ¿Qué, güey? ¿Cómo sabes eso? Yo no me acuerdo ni qué rola puso mi DJ favorito apenas que lo fui a ver, güey. No sé, está. Sí, güey. ¿Qué pedo con su mente? Están. Pero está chido, ¿no? Están muy cabrones. La neta, sí. Vamos con el siguiente comentario de Eric Torres, 89, 76. ¿Es el Maca? Creo que sí, ¿no? ¿Qué onda mi buen Maca? Y dice, hola, bro, saludos. ¿Qué opinan de Platanito Show como DJ? Yo personalmente creo que está chingón. Su carrera le ha permitido tener el equipo y es, creo, en algún momento me salió creo que un TikTok contestando un comentario que le decía, ay, es que tú nada más eres payaso o tú nada más deberías hacer tu show o algo así. Y él contestaba que él tenía el hobby o el gusto de la música desde hace muchos años. Exacto. Entonces, ahorita tiene la oportunidad, la neta, de tener el equipo y, al menos, lo que yo digo es que qué chingón. Yo luego me aventó, bueno, antes, ¿cierto? Ya no, pero me aventaba sus likes porque ese güey sí se ponía a contestarle a todos sus haters. Porque, güey, si una colección cabrona de equipo, güey, güey, tiene el pinche, no me acuerdo qué, qué controlador es, pero el que sacó fue White Compioner, güey. Esa madre fue limitada, güey, y creo que te cuesta arriba de 100 baros, güey, pesos mexicanos, 100 mil, güey. Entonces, para los que saben, este Off-White es de Virgil, ¿Ladlo? Virgil. Virgil. No me acuerdo bien su nombre, güey, pero su primer nombre era Virgil. El Maca debe saber, porque está en todo ese pedo de la moda, güey. Bueno, estaba, güey, ya falleció. ¿El Maca? No, Virgil. Ah. Ay, el Maca, no. Me espanté. No, sí, güey, pero sí estaba muy cabrón su trabajo de ser lo de, güey. Pero bueno, ese güey tiene un chingo de colección, y todos le tiran un chingo de hate, y ese güey se pone a contestar. Y tiene, tiene vinilos, ¿no? Sí, güey, tiene vinilos, Es que, es que ahí es, ahí es la parte donde un chingo de gente. Sí, ese güey se ha dicho que desde Moral siempre le ha latido, güey. Un chingo de gente hatea, pero es un güey que le gusta. Lo conocen porque, pues, es un payaso, ¿no? Bueno. Pues ese güey lo dice, soy payaso, sí, pero a final de cuentas, güey, su carrera no es cualquier cosa, güey. No, güey. Y además, para que tenga todo ese equipo, güey, es un chingo de varón. ¿Sabes? Yo lo veo como el güey que trabajó toda su vida, y en su retiro, que digo, no, no sé si ya se haya retirado o no, y en su retiro se pone a arreglar un pinche coche, güey, como el clásico viejito americano. Sí, pues ya te dedicas a tus hobbies, güey. Ya dices, a mí me laten los coches, y se pone a meterle, no es que sea mecánico, güey, simplemente le late hacer eso. Así yo lo veo al platanito, yo digo que la neta está súper chingón. Y Dinon, creo que lo llevaba a eventos, güey, Dinon. Fíjate. Y Pioneer, creo que hubo una expo de DJs, creo que por Coyoacán, ya tiene rato, fue después de pandemia, pero llevaron a platanito, güey. Oye, deberíamos, ahorita que dijiste expo, vi que apenas hubo una expo donde luces y sonido, y todo eso. sí, sí, güey, de todo lo que se ocupa. Apenas fue, ¿verdad? ¡Hasta madre! Deberíamos de echarle ojo a la siguiente, y deberíamos de ir a hacer un... Pues hay que ver, creo que también ya se viene la expo de DJ, güey. Ah, pues deberíamos de ir y grabar. Y grabar allá un episodio, como que la gente también vea el equipo que hay. Sí, güey, que ponernos pilas en el... O sea, estaría cool. La neta sí estaría chido. A lo mejor podemos conseguir unos accesillos. Ojalá. Por ahí. Pero bueno, qué chido, ¿no? La neta... Digo, ese brother toca... Lo que... Pues lo que hace un DJ, güey. No tiene una carrera como tal de... No, yo solo toco tech house, yo solo toco techno. Sí, a lo mejor él sería el caso de alguien que no produce. Exacto, O sea, él es DJ y ya. Él toca. Y pues, ¿qué opinamos? Pues nunca me he visto tocar, güey. O sea, yo solo he estado en sus lives cuando tiran... Le tiran hate. Pero nunca he estado en un live del tocando, güey. También he visto lives de su hijo que está tocando, güey. Y qué chingo que lo aproveche, güey. La neta, tanto pinche equipo. ¿Se cortó? ¿No? Ah. Tanto pinche equipo, güey. Y si le late, pues, no, pues, güey, dale, güey. La neta está chido. Ponle el Don't Disturb the Watch. No, es que es un favorito, ¿no? Como aquí. Ah. ¿Qué más tenemos, mi buen Richux? Dice David, David José Pérez 6790. Hola a todos, excelente podcast, es bueno estar al día sobre la música electrónica. Quería saber su opinión. ¿Qué es lo que piensan de Frida Gay? ¿Y cuándo creen que vuelva a la Ciudad de México? De hecho, está en Ciudad de México, ¿no? Ah. Hola, bro, qué bueno que estés por aquí. Pues está, o no sé si ya se fue porque en su post quiso dar a entender, ¿no? ¿O sí vive aquí? Sí está viviendo aquí, ¿no? Ah, pues está viviendo aquí, bro. Pero a un evento, pues dijo que a fin de año, ¿no? Todos damos por Dreamfields, pero quién sabe. ¿Y qué pensamos? Pues que antes no era tan visto, güey. Pensé que ibas a decir, qué pete. No, güey, pues que antes no era tan, tan famoso, güey, ¿no? La rola que tiene con Black Madonna, que se llama The Marea, está chida, güey, pero ahí no era un boom. Los que la conocían sabían que era una rolota, güey. Sí, güey, entonces, este, pues les decía que lo de la rola con Black Madonna, pues está muy chida, güey, pero antes no era así como que todos conocían a Frida Gaines. Y esa rola la hizo con ese güey, ¿no? Black Madonna y Frida Gaines de Marea. Pero, pues cuando llegó Skrillex, ya fue cuando hizo el boom, güey, como artista, güey. Y qué chido que Skrillex, güey, topa ese tipo de, de güeyes que sabe que las van a romper y, y te los presenta, güey. Yo creo que ve su talento, ¿no, güey? Ve que tienen, tienen talento, tienen algo y, boom, los ayuda. La neta está muy chido. Vamos con la siguiente, dice Julián1895PS, hola, ¿saben si se puede comprar boletos para Afterlife Ciudad de México sin cargos en el Palacio de los Deportes? Pues yo tengo entendido que todos los eventos de, ¿de Ocesa? De Ocesa los puedes comprar en taquilla del Palacio de los Deportes. Pero de la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 de Ciudad de México, claro. Sí, o sea, Palacio de los Deportes. ¿Por lo son? No sé si, ¿del auditorio? Según yo, no, güey. Sí. ¿También del auditorio? Yo vi taquillas del auditorio. Ah, no, pero taquillas del Palacio. Ah, no sé. Mira, brother, según yo sí, pero mejor vamos a confirmar esta info para la siguiente edición. Pero yo tengo entendido que lo que es Palacio de los Deportes y Foro Sol, lo puedes comprar en las taquillas del Palacio de los Deportes. O sea, por ejemplo, si es en el Auditorio Nacional, como dice Producción, es la taquilla del Auditorio Nacional. Pero aquí, como están estos dos, la taquilla, digamos que la del Foro Sol, es la del Palacio de los Deportes. El claro ejemplo es EDC y el Vive Latino y todo eso. Compras en la taquilla del Palacio de los Deportes. No hay taquilla en el Foro Sol. O sea, es en la taquilla del Palacio. Y los del mismo Palacio los compras ahí en el Palacio. Entonces, debe ser como todos los eventos. Debes poder comprar tus boletos ahí y te salen sin cargos por servicio. Si te ahorras una buena lana, ¿no? Como 500 pesos de cargos por servicio. La neta está bien. Si tienes la oportunidad de ir, lánzate. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Pues vamos con mi compa Feria Sista Calco Oficial. Un saludo, bro. Saludos, saludos. ¿Qué tal, bros? Acá súper viendo este grandioso podcast. Esperando a que estén muy bien y se le estén pasando súper chido. Mi buen Sidakum, mi buen Richux. Un saludo, bro. Saludos, saludos. Qué bueno que estás aquí como cada podcast. Asistirán a DreamFleets México, bros. Irán a este aniversario de DreamFleets México 2024. Estamos en charlas entre nosotros. Yo digo que sí. Sí, yo espero que sí, bro. La neta es que lo que me detiene es el pinche inglés que lo tengo en sábado, ¿no? En las mañanas. Ay, sí, sí. Que por eso es que no creo ir a Afterlife Guadalajara, porque ese día, al otro día, tengo un examen, entonces, si no lo hago y lo repruebo, repruebo el bloque, entonces, pues ya, ya voy a hacer el, yo espero ya después al siguiente bloque ya hacer el cambio de otros días. Entonces, si es así, pues lo más seguro es que me lance. ¿No? Porque si te van a hacer un evento en Guadalajara. Hay que ver cómo está tu agenda. Pues nada más. Y otra, no sé ustedes, pero yo de mi parte opino que este cuachala estuvo medio zeta, 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 el único de este año que esperé con ansias fue a Steve Angelo y ya nada más. A comparación del año pasado que los tres días me la pasé pegado al teléfono viendo todos los sets, y en este año ahora sí no fue así. Yo también sentí más aguado este cuachala. Sí, 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 yo también. Pero a ver, es lo que vimos en redes sociales. Sí, claro, si ibas, seguro te lo hagas muy bien. Que también, ah, pues tú mencionaste que había menos gente, ¿no? Sí, 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 que no se llenó el estacionamiento. Tal vez, el AI no, no sé. No sé, no sé. Pero, pues yo solo, bueno, es que yo sí soy de ver los lives, pero ya después de un ratito ya digo, ay, ya, ¿no? Pero sí el año pasado había más artistas que, que decías, ay, a ver a qué hora está, ay, a ver a qué hora está, ay, a ver a qué hora está. Sí, sí, sí. O sea, este año, a pesar de que me gusta mucho ánima, pero que lo pusieron los dos fines, fue como, eh. Es que es la bronca cuando hay dos fines, ¿no? Grimes, un fin y el otro fin también, eh. O sea, no sé. Ánima también en el back to back, qué cool, pero, no sé. Raro. Es que miren, yo les voy a decir algo. Si vas a hacer un evento de dos fines, cambias a los DJs. Claro. Así de fácil, no puedes, a los artistas, porque no solo es de música. Ah, sí, a los artistas, perdón. Güey, es que no, no puedes dejar el mismo event, el mismo line up, güey. Bueno, yo digo que no, güey, pero es que a final de cuentas hay gente que puede ir un fin y el otro no, güey. Pero creo que se le da un plus, güey, al, al, al festival, güey. Y hasta te dan más ganas de ir los dos fines, yo siento. Pues sí, güey. Pero pues, quién sabe, quién sabe que, que, pues que pase ahí, ¿no? Sí, sí, claro, güey. Está, está medio raro, y este, pero pues a ver, ¿qué onda el otro año, no? Es como, tomorrow land, todos los fines, cierran, Dimitri, vas a la y Mike. Ya sé. Su festival. Muchos vatos, obviamente, no sé de doce horas, ¿no? Todo el día ahí. Pero bueno, ya para cerrar este comentario, así dice mi compa, ¿eh? No es que yo lo quiera hacer. Ah, vale, vale. En otro capítulo tan épico de este podcast, ¿qué opinan Dreamfields México? ¿Quién creen que traiga esta edición del 2024? ¿Qué DJs creen que vengan a Dreamfields? ¿Será que haya, si llevarán a Hardwell? ¿O será que llevan a Skrillex como el estelar de esta edición de Dreamfields México? Un saludo, bros, que siempre estén llenos de salud, y que les vaya súper chido en cada una de sus experiencias que hagan, y que siempre este podcast siga creciendo más y más. Un saludo, mis bros, los quiero mucho, y siempre estaremos acá full HD, al podcast TQM, a ustedes mis bros. Pop, si daco cuando un evento que no sea en México, un ultra Perú, un ultra Costa del Sol, un tumorola en Brasil. Perdón, bro, pero si no lo entendí. Costos, ¿no? ¿No dijo costo? No, dice P-O-V, si daco cuando un evento que no sea México, un ultra Perú, un ultra Costa del Sol, un tumorola en Brasil. Ah, ¿cuándo un evento que no sea IDC México? Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, es que a lo mejor en ese momento estábamos hablando de algo, y fue cuando estaba escribiendo el comentario, ¿no? Sí, tal vez, Pero... ¿Ves que les mencioné la edición pasada que les iba a traer costos de... Ah, sí, 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 de otros eventos, y que ojalá en algún futuro pudiéramos ir a cubrir otro tipo de eventos. Sí, sí. Pues yo creo que va por ahí. Eh, pues primero, como político. lo primero, un saludo, qué bueno que estás por acá. Me sentí bien político. No, qué chido que estás por acá. Eh, sí, espero que en un futuro, pues, nos lancemos a otros eventos que ya no sea... ¿Qué, brother? ¿Ya pasaron dos horas? Ya me pusieron el de Garrix. Que vayamos... Y mira en qué minuto va. Pero no, porque ahorita estaba viendo a Madame, y luego luego se puso hasta acá. Pero bueno, este, un saludo, bro, qué chido que estés por acá en otro podcast. Esperamos en un futuro ir a otros eventos, vamos a analizarlo, la parte financiera sobre todo. yo creo que Tomorrowland Brasil. Estaría muy bueno. Tengo también ganas de un Ultra Perú. O sea, tengo en mente varios festivalitos, ya cuando se vayan armando ya, ya les contaremos. Y de lo de Dreamfields, pues ya les comentamos un poquito de los DJs que pensamos que van a venir, pero yo sí vería Skrillex como un estelar. O sea, más que Hardwell, a Hardwell sí no lo veo, de estelar para Dreamfields. O sea, creo que el DJ es muy grande para el festival, y no por decir que Dreamfields es una cosita, o sea, sino siento que no lo traerían a Hardwell. O sea, creo que no, 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 ¿No lo ves? No lo veo en un Dreamfields. No porque el festival sea chiquito. Yo veo más a Hardwell que Skrillex, güey, la verdad. ¿Sí? Sí, güey. Entonces, ¿qué tal? Yo creo que no estás viendo bien por otras lentes. Güey, ¿has visto los los de estos como cortos que está haciendo el Luisito Rey? Con invitados. Con invitados. Con invitados. Con invitados. Ahorita me acordé, güey. Pero bueno, saludos, mi buen Ferias y Stacalco. Yo veo más Skrillex. Saludos, mi bro. Ojalá algún día nos dejes tu nombre. Curiosidad, ¿no? ¿Cómo se llamará Ferias y Stacalco? Sí, sí, sí. Curiosidad, ¿no? Pues que todos traen nombre. Digo, seguro él tiene su su identidad privada. ¿De la chamá? ¿No? Pues sí. Pues de la Ferias. Pero, pues, curiosidad, ¿no? ¿Cómo se llamará? Que nos lo deje aquí en comentarios. Sí, 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 bro. Le pones, atentamente, Rafael. Edgar. ¿Tú cómo le dices? ¿Qué tal dice una mujer? ¿Qué tal dice una mujer? Atentamente, Abril. Ah, eso estaría Mitchell. Eso estaría heavy. Estaría... Monce. Eso estaría... ¿Qué? Nada, bro, está chido. Pues bueno, mis bros, hasta aquí otro podcast. Cuídense mucho, amigos. Ojalá les haya gustado esta edición. Recuerden irnos a escuchar a Spotify, Apple Podcast y también irnos a ver a YouTube, dependiendo de dónde estén escuchando, viendo esto. Ahora sí estuvo random este episodio, ¿eh? Sí, estuvo random, pero la neta estuvo bueno. Estuvo bueno, para que no se aburran, para que no digan que nos falta mucho. Sí. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos. Chao.